¡Suscríbete al canal! Me quité, me dejé el trabajo porque una ya estaba interviniendo con mi vida personal Y cuando me refiero a eso es que ya me estaba deprimiendo Y cuando un trabajo te deprime y te arruina No te arruina porque a mí no me lo arruinó pero estaba ya como que Yo estaba muy deprimida Decidí que no quería trabajar más nada Y me voy a dedicar al tiempo completo a mi canal Lo que estaba haciendo anteriormente Con eso dicho quiero que me dejen peticiones de cosas que quieran ver Si han visto un producto en algunos videos previos Si quieren que le haga una reseña No duden en dejármelo saber en la cajita de comentarios Ya le tengo una reseña que le voy a grabar después de este video Que se trata de un desmaquillante So quédense pendiente para ese video Pero quiero que me den idea Si quieren que haga algún video De... no sé De... déjenme saber Porque no quiero traerle lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo So déjenme saber que quieren ver en el canal Y pues nada Como dice el título Esto es un video De compra Va a haber ropa Y va a haber... Creo que... Dos zapatos Pero solo les voy a mostrar uno Porque son iguales Son de diferentes colores Y... Y... De maquillaje, obviamente Creo que sí Creo que sí Algo bien random Pero... Nada So si están interesadas en ver este haul Solo quédense viendo Bueno, comencemos Esto es el haul Eh... De anticipación Les dejo saber que esto yo no lo compraré en solo día Estos son regalos de madre Y de cumpleaños Cumpleaños Yo cumplí año en mayo 12 So si Lo primero que les quiero mostrar es esto Eh... Se llama Makeup Matte Y... Es así La mía ya está sucia No sé si se pueda lograr la ver Pero que hace esto Esto Es una... Una mantita Que dice que Ili... 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 Ilimina Ah... El constante Limpieza Limpieza De la brocha Se puede lavar En la máquina Y es fácil De guardar Dice que ayuda a proteger El... Los countertops Como se llama Encima de los De tu mesa Eh... Con maquillaje suelto Eh... Se dobla Y se vuelva fácilmente Eh... Lo puedes lavar en la lavadora Y no se arruina Y dice que está hecho De una alta calidad De encima Y debajo Tiene bristles Que... Pues... Tú... Coges tu brocha A ver si yo consigo una brocha Aquí Coges tu brocha Y cuando la necesitas usar Coges y la limpias Y le quitas el exceso De maquillaje Y de verdad Que trabaja Ah... Deja las brochas Bastante limpias Eh... A ver Voila So... Esto me costó No fueron más de 6 dólares En Walmart Eh... La otra cosa Que... Bueno Les voy a mostrar El ropa Para salir de esto Estos fueron ropas Que conseguí En... En... ¿Cómo se llama eso? En Burlington Y esta... Y estas camisas No me costaron Más de 10 dólares Cada una Y esta es una Es una de mis favoritas Es así Tiene como Esto en blanco Es como cremita Y negro Y tiene Pues la Torre Eiffel Y dice París Y Si yo Todas mis camisas Las compro Un size más grande A mi no me gusta La ropa Que me esté Apretando mucho Me siento incómoda So todas mis camisas Yo las compro En large Yo soy originalmente Un medium Pero yo las compro large Esta que me Tengo Me costó 5.99 Y ahí mismo Y es normal Me las compro Super 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 grandes Y son de Pocatat Sé que me hacen Ver gorda Pero pues Después que yo sepa Que no lo estoy It's alright Me compré Esta otra Que ustedes saben Que yo soy Fanática De Marilyn Monroe Y Una de las razones Por las que yo Las compro grandes Es porque Yo uso Leggings Es muy raro A la vez Que utilice Jeans Son más cómodos Los jeans Se me aprietan No sé No me gusta Pero bueno Es esta Y pues Dicen Marilyn Monroe Marilyn Que diga Y pues sí A mí me gusta Comprarme las Homesides más grandes Para pues Que tape Lo que tiene que tapar Porque tampoco Queremos enseñar Por ahí la cuca So sí Entonces Me compré Estas básicas Y esto fue En En JCPenney Y son bien Suicitas Son bien Transparentes La cual Si no te gustan Las camisas así Pues no las compré Pero si tienes Un braciel Del mismo color De la camisa Fuck it So yo me pongo Un braciel rojo Y me pongo la camisa Son una v-neck Simple Para el día a día Y también la tengo En color Verde Oliva Me encanta este color Tengo una obsesión Con él Ya van a ver Uno De los primeros Mahones Que compro Que me sirve Ven Que me quedan Me quedan Bonitos Son estos Son un poco Costosos Son un poco costosos Cuestan 25 dólares Para mí es costoso Yo no pago Más de 10 dólares Por un pantalón Como les digo No me gusta usar jeans Pero vi esto Y son suavecitos Estiran En cantidad Yo los compro En 6-9 Y son de talla Talla alta A mí no me gustan Los pantalones De talla bajita Porque eso crea Porque eso crea Chichos Y si tú tienes Un poco de panza Pues esto te ayuda A disimular la panza Y pues si Tienen como destroces Así en toda la piel En toda la piel En toda la pierna Y son skinny jeans Tú los puedes doblar Para arriba Los puedes ponértelos así Pero son de la marca Can Can No sé Y por atrás son así Y un pequeño dato Si ustedes van a comprar Pantalones Cúmpreselos con los bolsillos altos Y eso va a aparentar Que sus nalguitas Son más grandecitas Yo no tengo problemas En esa área Pero pues Un extra help No mata ¿Verdad que no? Luego me compré Estos otros pantalones Esos los compré en Marshalls Este pantalón Lo conseguí Verde oliva Les tengo dicho Tengo una obsesión con él Son de alta A talla alta Son de la Yo me los compré En Kmart Son 69 Y son así Straight leg Skinny leg Y quedan súper 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 Lindo Súper Lindo Esto fue un regalo Del día de las madres Me lo regaló Mi suegra A ver si puedo verlo Una camisa así Media sueltita Tiene como una cadenita Y entonces es Pegadita Al fondo A mi me gustan las camisas así No me gustan las camisas Muy muy pegadas So that was A plus Entonces yo me compré Esto me lo regaló Mi cuñada Que está aquí de visita De Puerto Rico Y me compró esta Es a submarino Entonces atrás Tiene ese detalle Y tiene una cadenita también Que eso es como un plus Porque así No te tienes que preocupar Que me voy a poner de accesorio Ya lo tienes That's it Esto es un regalo Que me hizo Mi cuñado Es un maxi dress Y a mi Me encantó A mi para el Para el verano Me gusta Utilizar maxi dresses So es así Es como Es pegadito Aquí Al Al neck Entonces así Y es larguísimo Entonces tiene como Que un corte Ahí en las piernas Y yo encuentro Que los trajes Que tienen ese corte ahí Son súper fáciles Si te quedan Tú sabes Largo Se hace más fácil De poder caminar En ellos Y a mi me encantó Esto Yo no pidi nada Yo lo que quería Era estar Con mi familia Ya que no tengo A mi mamá Yo quería estar Acompañada Y Vaya la redundancia Terminé en mi casa Súper deprimida Y sola Me quise venir Para mi casa Temprano ese día De verdad que Es el primer año Que paso sin mi mamá So Me tenía grave eso Pero nada Otro traje Y este Me lo regaló Mi hermana Es este Y Yo lo estoy diciendo Yo soy amante De los trajes Y es este Es como un razorback Ahí lo pueden ver Un razorback Entonces en las esquinas Tiene negro Y esto disimula Si tú tienes como Que llantitas a los lados Pues disimula Que tienes eso Y es largo Y tiene el mismo corte Que al lado And I love it Pero ella me lo regaló Con 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 Esta Headband Todavía no me lo he puesto Tengo que hacer como Con maquillaje Para combinar esto Sería nice Esto me lo compré En Kmart Y Yo El propósito de yo Ver me compro Este pelo Está malísimo Grave Fue porque en el trabajo Yo no podía utilizar El manguillo Yo no estaba pensando En quittearme Pero pues Pero me compré Este vest Negro Y me costó Más que $3.49 Entonces si tienen Un Kmart Cerca Vallen Y chequen Porque están liquidando Como que la joven Así No sé Bueno chicas Estamos aquí improvisando Porque se murió La dichosa batería Ni modo Le estaba diciendo No creo que me corté Cuando iba a enseñar esto Me compré este trajecito En ¿Cómo se llama esta tienda? En Marshalls Y Gracias a Dios Ya entro En un Small Pero es un trajecito Así Llega como hasta las rodillas O más arriba de las rodillas Y para el verano A mí me gusta Ponerme mucho traje No me gusta Estar Con pantalones También me compré Esta Esta fue Creo que En Ya la tengo que meter A lavar Pero Me la compré En Burlington Y Me gustó mucho Y es así Suertecita Y queda Bien bonita También me compré Esta camisa Que es así Como un High and low Y Me costó 7.99 En Marshalls Todavía no me la he puesto Estoy enamorada De ella Que es bien bonita Se te han dado cuenta Como que me gustan mucho Las líneas No sé Y por último Me compré Otro pantalón De la misma marca Porque de verdad Es que Me quedaron Súper bien Estos pantalones Son así Y Como dije Son de la misma marca Tienen el cuento De 25 dólares Si te les son de esas muchachas Que no les gustan Los pantalones Muy Apretados Pero quieren ponerse jeans Esto es como que Una buena opción Para eso Esto no tienen tanto Bueno si tienen Tienen distress Así Y ves que lo pueden doblar Pero No sé Por qué Este dice Otra numeración Diferente Pero bueno Yo espero que sea Del mismo saque Que el otro Pero no Yo Yo no sé Un regalo De cumpleaños Que me lo hizo Mi esposo Fue esta cartera Que es De Ardo De Ardo Son tres carteras En una La puedes utilizar Así Puedes Sacar Esta parte De aquí adentro Bueno Son como cuatro Bolsas En una Puedes usar Esto Con el strap Que viene Crossbody O puedes utilizarlo Así Solo Como si Vas para la playa O algo Te lo puedes llevar Así Solo Aperada O te puedes poner Esto como un crossbody También con las dos juntas Tiene multiusos Tiene multiusos Y a mi Me encantan Las carteras Así No sé Si en un previo Ah 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 Yo les mostré Que mi esposo Me había comprado Una Cartera Ah Coach Eh Pero esa La empecé a usar Para Para el trabajo Y se me estaba poniendo Como que Con mucha pelusa Y Se me estaba dañando Y dije Una cartera Bastante cara Entonces yo dije Que no la iba a usar Nada para el trabajo Y no la volví a usar Ah 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 Entonces si Ahora vamos a pasar Con los cosméticos Y disculpen Si escuché mucho Ruido de bolsa Pero es que casi todo Está en bolsa Porque yo lo compraba Y lo ponía Ah En una esquinita Esperando hacer el haul Eh A ver Voy a empezar Con cosas Bien Random La primera Ah Ah La primera Ah Cosa que conseguí Aquí hay una tienda Que se llama Job lot Or ocean Something Y me compré Esto Y estaba loca Por probarla Estaba a 6 dólares Se llama Ocean state job lot Ahí lo dice En el estiguecito No sé si ustedes tengan Una tienda así cerca De ustedes Pero de verdad Que tiene muchas cosas Buenas y baratas Entonces esto estaba A 6 dólares Ah me compré Un carmex Yo soy loca Sin idea Con los carmex Yo les hago Lo que Un video De lo que tengo En mi cartera Si lo quieren ver Déjenme saber Van a encontrar Muchos de estos Yo tengo eso En todos los lados Me encanta Me fascina Me compré Este de la marca L'Oreal Infallible Un delineador Y estaba a 3 pesos So I grabbed It in a heartbeat Y también Conseguí De mi Perdón De Milani Creo que fueron 3 labiales 3 labiales De Milani De este formato Por ahorita No sé Conseguí El 15 Hot Pink Rage Conseguí El Candid Toffee Y conseguí El Cinnamon Spice Y lo estaban A 2 dólares Cada uno Es como Yo diría Que esa tienda Es como Un Como Un Como Un Big Lots Si tienen Un Big Lots Es exactamente Igual Pero un poco Mejor En Walmart Me compré Esto Que estaba loca Por usarlo Porque voy a tratar De hacer videos De una sola marca So vi esto Y dije Lo tengo que comprar Aunque Tengo muchas sombras Que se parecen A esto Pero dije What the fuck Just get it La compré I don't know De esos momentos Que compras Algo Y dice Para que Carajo Lo compras Así estoy yo Me compré Estos Nail Polishes De LA Color Y este color Que está aquí Es el que tengo Puesto El mismo Ya llevo Como una semana Y media Con él Y me Encantado Este color Este es el color And Friendship Y estaban A 2 dólares Friendship Y este rosita Que es Hope Que no lo he usado Tienen como que brillitos Me gusta mucho De la marca Jordana Yo quería probar Estos lipstick Y ustedes no saben Cuantas veces Yo pasé por Kmart Tratando de conseguir En específico El Creme Boulette Estos tonos Son yo Completamente Y yo andaba Buscando este En específico Y no lo encontraba No lo encontraba Lo encontraba Y pase hoy Y lo encontré Y los agarré Este es el Creme Boulette Este es el Tiramisu Y este Es el Rose Macaron Me encantó Me encantó Me compré Mi máscara Favorita De nuevo Se me había acabado Esta es Waterproof Últimamente Estoy cogiendo La máscara Waterproof Porque mis ojos Están Súper llorosos Naturalmente Mis ojos Son súper llorosos Y Se me arruina El maquillaje Súper rápido Porque la máscara Se corre Y dije Pues de hoy en adelante Pues voy a utilizar Mascaras Este De De Waterproof Por fin Me atrapé En el wagon De comprarme Esta base La quería comprar Tanto 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 Tiempo Pero Siempre me aguanté Porque Yo soy bien difícil En cuanto a base Se refiere Nunca consigo Una base Que me machee Completamente No sé si esta base Se ve un poco Muy blanca Para mí Ah Pero sí Ese es el problema Que yo tengo Siempre tengo que comprar Dos bases de la misma Una clarita Y una oscura Y de verdad Que es como que Tengo que ir más tanning Para la poja Pero me compré Esto en Big Lots Por 3.50 A mí me gusta ir a Big Lots A ver si consigo cosas así Porque de verdad Que En cuanto a A cosméticos Se refiere A bases Y cosas así Las bases Pienso yo Que están subiendo De precio En cuanto Cosas de farmacia En base Y Yo sentía Que si yo me compraba Esta base Que originalmente En la farmacia Vale como 14 dólares Yo sabía Que le iba a hacer El The bright tone Para mi tono de piel So no quería comprarla Al precio Regular La picheba loca Dije Lo voy a comprar Cuando la vea Barata Y cuando la vi Dije I need to get it Y me encanta De verdad Tiene una cobertura Súper Brutal Yo compré El 180 Sand Beige Y dice que es para Combinación Combination skin To holy skin Y yo definitivamente Tengo Combinación De De mi rostro A ver También me compré Esto Este Nail polish De la marca Wet n Wild Y este es en el Yo soy Literal Ahí dice Yo soy No se si se vaya Oh by the way Estoy grabando De mi teléfono No se si se lo mencioné Las De hecho son dos cámaras Tres cámaras Tengo Y todas las Baterías están Descargadas Ah no So si Ese es ese Entonces Aquí van a haber Muchos labiales Vamos a empezar Con lo de Wet n Wild Porque Vamos a empezar Con todos los labiales What the heck I'm telling you I got a lot of lipsticks A lot of lipsticks No se que me pasa a mi Pero Como que cada vez Que voy a la tienda Me meto para la Sesión de labiales En el Hay que estar Van a darse cuenta Ahora Estos Cinco Labiales Los ordené Por ebay Son Labiales Me Suena Líquidos Pero se secan Madre Son estos Son de la marca Key 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 Best Lip Series Son estos Y Tienen una pigmentación To die for Es malo O sea El swatch De esto Este es el Número Veinticinco Veinticinco Número Seis Y son bien Líquidos Pero cuando Secan No son Resecos I like Them A lot Este es el Número Treinta y Tres Que este es Mi color Favorito Van a ver Por qué Love Número Veintidós Uno de mis Favoritos También Y el Número Treinta y Seis Que esto es Un color Que te ven De aquí A doscientos Cincuenta Pies De lejos Poderoso Pero me gustaron Mucho Pimentan Súper Bien Y me los voy a sacar Antes de que Sequen Y miren Lo habían sacado Bien Y ya me marcaron Son súper buenos Y estaban Tienen un costo De noventa y nueve Centavos En Ulta Me compré De la marca Revolution Que son estos Labiales así Me encanta Esta marca Se llama Love Nude Y es Un perfect nude Para mí Ese que está ahí Tiene un costo De cinco dólares Y ellos También Tienen Liquid Lipsticks Y yo conseguí El Vamp Que obviamente Es un morado Y esto Cuando sea Invierno Le voy a dar Una vela Que ustedes No tienen Idea Este es Ese Y este Es en el tono More than I could give Y este Es un poco Muy claro Para mí Pero yo sé Que le voy a sacar Uso Con labiales Que sean Muy oscuros O muy Rosita A mí no me gustan Los labiales Super rosados En mis labios Siento como que Me hacen ver Como amarilla Eso es eso También Wet n Wild Sacó Los Mega I can Metallic Liquid Lipstick Y este Es en el tono Peony Express Es ese Que está ahí Y el otro Se llama My tulips Are sealed Y este Es bello Que es ese Que está allá Arriba Ay perdón Ese Y eso Tiene un costo De $2.99 O $3.99 Algo así También Me trepé En el wagon De los iluminadores Tengo El Precious Petal Que es el Más clarito Y el que le sigue Que es el Crown Of Crown Of My canopy Que es el Más rosadito Y está el otro Pero el otro Ya no lo conseguí También de la marca Revolution Me compré La paleta De los Flawless Matte Y esto Tiene un costo De $15 En Ulta Ulta Mejor dicho Y tiene un costo Tremendo espejo Y también Tiene Sus Nombres En papelito Y son estos Que están aquí Son Bellos Yo vi que tienen Una Segunda parte De esta Valeta Creo que Creo que La voy a ir A buscar Porque de verdad Que me encantaron Me encantaron Me encantaron Otro Iluminador Que me compré De la marca Revolution Ya yo tengo Uno de ellos Este es el Peach Light Y esto tiene Una pigmentación Brutal No se va a poder Ver ahí Pero Si Entonces En En Kmart Me conseguí Este Smudge Pot De Elf Y Es en el Tonio Ain't That Sweet Un color Un color Como Como Rosadito Como Tono Piel Entonces También Me conseguí El En el tono Cruising Check Que es Un tono Brown Y En La Dollar Store Me conseguí El Popping Party Que es Un morado Un violeta También Me conseguí El El Epic Black Este delineador Este Y estaba En Clearance Hace 98 De 10 Dollar Que valía Se lo cogí También Me conseguí Esto Es Un highlighter En crema En crema De Rimmel No sé Cuanto Me costó También En la tienda De Dollar Me conseguí Este Balm De Elf Que vienen Así Y este Es en el tono Nude Oh Huele Bueno Me compré Esto Si ustedes Supieran Por qué Me compré Esto Yo suelo Utilizar Más Que Leggings Eso Es lo Único Que ustedes Me van A ver Al menos Que tengan Un jean Puesto Pero Básicamente Todo El tiempo Yo estoy En Leggings No sé Es comunidad Me siento Más Ustedes saben Más cómoda Y con las nenas Se me hace Más fácil No sé Yo soy Me da Yo soy Me da Fobia Yo me siento Como que me estoy Aficiando No sé No sé No me pregunten Qué carajo es Ferozzi Me compré Este tinte Para pintar Los leggings Hay algunos Leggings Que se la Perdí O el color Y no los he podido Volver a encontrar En ninguna tienda Donde los compré So dije Que solución El problema Los pinto De negro So por eso Está esto Random Aquí Yo me compré Dos De estos Este es Un body mist A ver si puedo Ok Es un body mist Yo me compré Esto En TJ Maxx Por $6.99 Este Este olor De esto To die for En Puerto Rico Yo usé Un perfume No me recuerdo El nombre Pero huele Exactamente A esto Y me encantó Es el Rebel By Rihanna Y es un body mist Y este también Es de Rihanna Pero este es el Nude Y es como Más dulce Me gusta utilizarlo En la noche Cuando ya me voy a acostar A dormir Y que me bañe Y eso Me gusta utilizarlo También me monté En el wagon De este Concealer De Maybelline Es en el Light to Medium Número 30 También conseguí El Este Este creo que lo compré Un poco Muy clarito Pero a mi me gusta Ir dos tonos Más claros Que ellos Y es en el Número 15 Fair Porque me gusta La ilusión De que me ilumina So También me compré Este Todo el mundo Sigue hablando De que esto Es lo mejor So Lo compré También me conseguí Esta sombrita Que yo creo Que tengo Todas las De Elf Las de Wet n' Wire Pero la gris Creo que no la tenía Y vamos a ver Porque si no La voy a poner En la bolsa Donde tengo Las cositas Para el giveaway Que voy a hacer Pronto Este es El tono Unchained No No lo tengo Pero si Tengo una bolsita Ya con cositas Para hacerle El giveaway Para ustedes Pero Yo lo iba a hacer Cuando tuviera 4.000 suscriptoras Y Llegó a las 4.000 Suscriptoras Pero de momento Bajó A A 3.992 Eso no sé Que pasó Pero se Bajó el número De suscripciones No sé Y también Vi a Cassandra Que estaba Hizo una reseña De esta base Y yo La quise comprar Porque se le veía Bien bonita La cara A ella Yo la compré En el tono beige Yo espero Que me funcione También Tengo Como que Un poco De Brochas Aquí Tengo dos De las de Elf Que son para Difuminar Son la Son la Criss Brush También Tengo otra Que me gusta Mucho Esta Que es para Contour También me compré Una de Una Angle Brush Y me compré Dos De Smokey Liner Y como les dije Yo estoy enamorada De este pincel En un video previo So Me volví a comprar Otro Y me compré Esta máscara De One and Wild Porque es que Voy a botar Todas las máscaras Que tengo Abiertas Porque ya llevan Tiempo abiertas So Quise comprar esta Para darle un trato A ver Que tal Y por último Son esas dos bolsas Que ven Allá atrás Hace rato Para mi cumpleaños Mi esposo Me dijo Betty Cómprate algo Tras de que me compró El La pulserita Esta De Pandora Y me compró Ese charm Que tiene Dos Dos ositos Que representan Las dos nenas Me hizo llevar A Ulta ¿Cómo se llama? Sephora Ustedes saben Que pasa En Sephora Cuando tu cumpleaños Te regalan Algo Pero este fue Un segundo Trip Que yo hice Ese trip Fue este En Ulta Me regalaron El Happy Birthday Sexy Hairspray Y huele Súper Rico 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 Ya lo probé Y en Ulta También me conseguí Esta paleta Que no sé Si es nueva Pero es Pero es la NYX Ultimate Shadow Palette Tiene un costo De 18 A 29 También me compré El El Banana Powder De NYX Y un delineador De la marca De la marca NYX En el tono Peekaboo Neutral Neutral Es como Nude Que es No Un neutral Entonces En Si el polvo Costó 10 El El lápiz Del labio Costó Costó Ajá El polvo 10 El Lip Liner 3.49 Y La paleta Costó 18.99 Como dice Ahí encima Entonces Fui A Sephora Porque Ya he visto Que Los labiales De Urban Decay Estaban en especial En 11 dólares Y quise Aprovechar Entonces Me compré El Obsess Y lo más Que me gusta De estos labiales Es el paquete Mira que cosa bella Tan bello Y este es el color De este Obsess Es un rosado No muy No muy Pesado Es algo Que yo me pondría Y estos son Estos yo creo Que son de los Más brillositos Los cremositos Porque tienen cremositos Tienen uno Que son Como Sheen Y tienen Unos mates Este que tengo Aquí es el mate Deje en el Ciento 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 Noventa y cinco Si no Ciento Noventa y tres En el Mil novecientos Noventa y tres Este Y me encantó Ese color Estaban a 11 dólares Y el paquete De este Es negro Para cada Para cada Gama Tienen un El empaque Tienen un color Diferente Esto fue En el primer Trip que fui Y El regalo Que me dieron Fue esto De Marc Jacob Y yo quería Probar este Delineador Hace tiempo Y vino Vino En un Travel size O un mini size Y es súper Negro No lo No probé Este Probé el que Estaba en la Tienda Y es súper Negro No lo quiero Probar Porque todavía Tengo uno Abierto Y El mini Lipstick Que es este Que bro Que lindo Es en el tono Kiss me Kiss me Bang Bang Y es ese Que está ahí Ok El Segundo Trip Ya compré Más cosas Ok Me compré Dos Labiales Más Mate Esta vez Fueron mate Me compré El Badblood Y El Bittersweet Este es un Rojo Súper Poderoso Este es el Matt Badblood Ahí lo dice Y Oh my god Es ese que está ahí Miren eso Miren eso Holy Shit Y el otro Que es el Bittersweet Este color A mi me encantó Van a ver Por qué Mira que bello Está Precioso Y por 11 dólares Oh my god Yo tenía que Comprarle Y se me hizo Dios mío Yo no sé Por qué Yo me había tardado Tanto en conseguir Este O comprarlo Mejor dicho Y fue El El Cavendee Liquid Lipstick Y este Es en el tono Lolita Y ese es el tono Que está ahí Este que está aquí Que bello Yo morí Cuando lo vi Que estaba allí Porque tienen el Lolita 2 Pero el Lolita 2 Es más rosado Y a mi no me gusta Y Después me compré El Smashbox Primer Water Así Este es el Tamaño pequeño Porque no quería comprar Tamaño grande No sabía si me iba a gustar Y estuve a punto De comprarme El Naked Foundation Y el Concealer Creo que eso Lo voy a ir a comprar Más luego Entonces Me compré La mini Beauty Blender Loca Por probarla No las he probado Todavía Como pueden ver Pero estoy Ansiosa De probarla Y Se están dando En la cara Jó Pasa en la cara Me pasen en la cara Oh goodness Y por los Cien Punto Ciento y pico Que tenía Me dieron Esta muestra Que es de la Máscara De Tarte Y es la Tarte Est Esa Cogí Y Eso fue todo Por mi compra Hice Tremendo Tremendo Daño Pero de verdad Que yo guardé Bastante Por No guardé Bastante Porque estas cosas No me salieron Tan caras Que digamos Pero las quería Hace mucho Mucho tiempo Y No podía Justificar Gastarle el dinero Pero Dije Que eso Chávez Es mi Cumpleaños Y Tras de que Era el cumpleaños Era el día De las madres Y Este mes También Cumplimos 11 años De estar juntos O también Este Me quise comprar No me lo quise comprar Él me lo regaló Y por último Antes que se me olviden Ustedes tienen Que probar Esto Esto es Magia En un frasco Son las La Garnier Skin Active Son la ¿Cómo se llama esto? La Excuse me La Purifying Oil Free Cleansing Toilet For oily skin Y Esto yo lo compré Más por mi esposo Mi esposo Tiene la cara Súper grasosa Súper grasosa Y yo Soy bien Atenta A su piel Yo le hago Faciales Yo le hago Cleansing Y todo Para mantenerle La cara Así bonita Mi cosita Preciosa So Le quise comprar Eso Para que La cara No se le vaya Así Como que Dañando No sé si Es que Estaba pasando Por estrés O algo Pero Se lo compré Y de verdad Que hace Magias Eh Y En 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 Gracias por ver el video